Gracias Cristian, en este 5 de mayo también tuvimos oportunidad de festejar al lado de la agrupación Santa Cecilia, quienes de hecho están realizando una campaña de una empresa de jabón. ¡Felicidades chicos! Nos encontramos a la agrupación Santa Cecilia en una lavandería y no lavando ropa precisamente. Escuche la razón. Celebrar música para tu nariz, creemos que es una campaña hermosa de combinar lo que es música para tu nariz. Y aquí estamos, vamos a tener un concierto, vamos a celebrar y pues a pasarla bien en una lavandería. Acerca de la histórica fecha del 5 de mayo comentaron lo siguiente. Pues no sé dónde nos lleva, dónde estaremos en el camino, pero seguro ahí estaremos celebrando la batalla de Puebla, no la independencia de México, sino la batalla de Puebla, 5 de mayo, para que sepan nomás. Para En Vivo, Carlos García. Bueno, pues ahí lo tenemos, qué buena onda con la Santa Cecilia.